Viernes 11 de diciembre son las 17 horas y le presentamos ahora Noticias Express. Ana Bela Balosempo Alteca fue designada por el PRI como candidata de unidad para postularse en la contienda por la gubernatura de Tlaxcala y es también la propuesta del tricolor para banderar la coalición Unidos por Tlaxcala. Así lo dio a conocer el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Noé Rodríguez Roldán, el dirigente partidista destacó que las mujeres tlaxcaltecas estarán representadas por Ana Bela Balos, quien cuenta con una amplia trayectoria política y social para continuar con la ruta del crecimiento que registra Tlaxcala, gracias a las acciones que ha desarrollado el gobernador Marco Mena. En redes sociales, Noé Rodríguez compartió este posicionamiento enfatizando que los periodistas saldrán más unidos y fuertes en un único propósito llamado Tlaxcala. De acuerdo con el reporte del 10 de diciembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 34 personas recuperadas, 3 fallecimientos y 41 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el Estado y 17 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 6.803 personas recuperadas, 9.551 casos positivos y 1.349 fallecimientos. El regreso a las duelas ha sido positivo para el club Guerreros de Baloncesto de Chiotempan, quien ya tiene compromisos para el próximo año. Guerreros mantiene un intenso trabajo en cancha, así lo informó el entrenador Guillermo Irecta. La rifa del avión presidencial trajo recursos por 1.823.676.500 pesos, tras 3.647.353 cachitos a 500 pesos cada uno y se pagaron en premios de 1.272.727.260 pesos, reportó Margarita González Arabia, directora de la Lotería Nacional. Desde Palacio Nacional informó que el remanente de utilidad del sorteo que se dio de apoyo al Instituto de Salud para el Bienestar fue de $264.131.650 pesos, con una utilidad de beneficio social del 96% del sorteo, sumando los premios que se dieron a población, escuelas, hospitales, impuestos, comisiones y remanentes. González Arabia detalló que se pagaron impuestos, comisiones a vendedores de billetes y gastos de operación por $286.817.590 pesos. Una alianza estratégica. Rusia y el laboratorio británico AstraZeneca anunciaron el viernes ensayos clínicos conjuntos que combinan sus dos vacunas contra el nuevo coronavirus. Ambas se basan en la utilización de adenovirus, una familia muy común, que son transformados para combatir la nueva enfermedad. En un comunicado publicado el viernes, el Fondo Soberano ruso que participa en el desarrollo de la vacuna indicó que había propuesto en noviembre a AstraZeneca el uso de uno de los dos componentes de la vacuna Sputnik V. Añadió que el laboratorio británico aceptó la propuesta y que los ensayos clínicos comenzarán antes de finales de año. AstraZeneca resaltó que las combinaciones de las diferentes vacunas contra el virus pueden ser una etapa importante para crear una mayor protección, explicando que al unir dos investigaciones se puede lograr una mejor respuesta inmunitaria. Esto fue Ahora Noticias Express, recuerda que esta y más información la puedes localizar en www.sndigital.mx. Muy buenas tardes.